En mi tú sembraste amor, en mi renación una nueva ilusión Nacido, nace dar la vida, viendo sonreír a mi corazón Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar Tantas veces, desesperado, porque no estaba sin flore por ti Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti A tu lado, sí, por caminos, tirando espinas, no renunció Juntos, mirando las calles, olvidamos que nada podría pasar Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar Tantas veces, desesperado, porque no estaba sin flore por ti Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti A tu lado, sí, por caminos, tirando espinas, no renunció Juntos, mirando las calles, olvidamos que nada podría pasar Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar Tantas veces, desesperado, porque no estaba sin flore por ti Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí Amor, 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 te espero por ti, por ti, por ti